¡Esa! 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 para sembrar un perro. Yo me pusiste la trampa para que en ella cayera, y brinda como el panjera, y su sabor de la gata. Yo soy herido del cariño, del sabor y la dulzura, y contigo yo fui ternura, y yo conmigo era mismo. Te diste todo el pecado, y tú quitarle el espino, después de mi aspirina, con su sabor a mi lado. Quítate la máscara, quítate la máscara, quítate la máscara, pantorera, yo me pusiste la trampa para que en ella cayera, oye y por eso yo te digo, que tú eres hechicera, quítate la máscara, pantorera, quítate la máscara, quítate libremente, quítate la máscara, hechicera. No soy el hijo del cariño, y también de la dulzura, contigo yo fui ternura, y yo conmigo era mismo. ¡Pensar el libro! ¡Pensar el libro, John and Roy was assuming soon! ¡Qué es lo único que sepa! ¡Cisiordinada Hoy! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!